El 19 y 20 No surgió de un refugio, fue producto de tantas luchas Y al mismo tiempo, también ese 19 y 20 Tuvimos que dar cuenta de muchos compañeros caídos Y de muchos quienes la pasaron realmente mal Y justamente ya está comunicando con nosotros Martín Gali Él es hijo de Carlitos Gali, nuestro oyente de lujo de Villa Luzuriaga Que el otro día nos contaba sobre la historia de Martín, de su hijo Y él está ahora comunicado con nosotros para charlar de ese tema ¿Cómo te va Martín? Buen día, soy Javier Vicente Aquí en la Mañana de Rebelde, ¿qué decís? Buen día Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, bueno ¿Cómo se te representaron ayer? ¿Cómo se te representaron ayer las imágenes de aquella jornada del 19 y 20? Y la verdad que fue muy conmovedor estar marchando, ¿viste? Bueno, hicimos una recorrida Por los lugares donde cayeron los muertos fue la policía Acá en Capital Acompañando, bueno, un poco a los familiares de los fallecidos, ¿viste? Y bueno, hicimos... Y la verdad que fue como muy fuerte y choqueante Yo en mi caso tuve... Traté de acompañar todo el tiempo a la esposa de Márquez A Marta Que, bueno, Alberto Márquez Que fue cayó muerto a un metro atrás mío, ¿viste? El 20 de diciembre de 2001 por la policía Así que bueno, fue un momento muy intenso Pero... Pero bueno, necesario, ¿no? Y a vos, ¿qué te sucedió en particular en aquella jornada? Contanos un poquito, Martín El otro día, tu papá nos dejaba un mensaje Donde de alguna manera no se anticipaba esta charla Sí, yo, bueno, en aquella jornada Yo salía a protestar el 20 de diciembre de 2001 Salía a protestar junto con como tanta gente Y bueno, en horario ya de la tarde Cuando nos estábamos retirando Y por siete de la tarde Estaba con unos amigos descansando Y un grupo de gente ahí el 9 de julio Y nada, fui herido por la policía En un momento aparecieron dos autos Y una camioneta de civil por 9 de julio Y bajó personal con chaleco de la policía Y los empezó a disparar con bala de plomo Así que caí herido en ese momento Muy gravemente con una bala de plomo en la cabeza Y atrás mío matan a Márquez O sea, se supone que la misma bala de Itaca Que me llena a mí, lo mata a él Y bueno, en ese lugar hubo un montón de heridos más, digamos Paula Simonetti tiene una bala de plomo en la espalda también Paulo Córdoba Tiene una bala de plomo en la mandíbula en la izquierda ¿Vos me conocías con ellos o después con el tiempo supiste quién era cada uno Y qué había sucedido, ¿no? Rememorando los hechos Claro, claro, claro Yo después con el tiempo a través un poco de los estudios de abogados, viste Y de recorrer los juzgados Iniciar la querella Bueno, toda esta historia Me fui como conociendo con ellos Digamos que esa manifestación Vos pudiste El público No, los concurrentes eran como, viste De sectores muy diversos Como que no estaba muy organizada la cuestión Sí, sí, claro Fue todo muy espontáneo Sin lugar a dudas Y decime En tu caso te costó recuperarte De ese balazo, ¿no? Sí, sí Sí, sí Estuve Bueno, estuve internado unos días Después estuve en la rueda hace unos cuantos meses En la realización física Fue como Como bastante, viste Larga la cuestión Después, bueno, tuve Por un tiempo tuve pilencia Y después, bueno Todo el tema de recorrer durante 20 años Juzgados, viste Que Lo que debería ser la solución Como que es parte del problema Con el tema del juicio y demás ¿Cómo le fue a ustedes con la querella, finalmente? Todavía está en veremos, ¿no? La resolución Porque si bien he sido Que hubo condenados Respecto de la restricción Sí, hubo condenados Pero desde ese momento Están apelando Ahora, digamos Hace unos días Salió una sentencia Que ya Es como que niega Los últimos Las últimas chances que tienen De apelar Pero bueno Aún pueden presentar Una queja en la corte, viste Y el tema es que Eso es lo que tiene que ver Eso es lo que tiene que ver Con lo penal Pero vos también me imagino Que has hecho una demanda civil Claro Y también estamos con la demanda civil Pero bueno Hasta que no termine la demanda penal No puede arrancar la civil, viste Veinte años Veinte años Todavía está dando cuenta La justicia con eso Es increíble, ¿no? Sí, sí Hay que, viste Recorrer Y bueno Y uno se puede No tiene la sensación De inmunidad No tiene la sensación Sí, sí Cuando dicen Que la justicia es un problema Nosotros no pudimos Vivenciar, digamos De eso Que no lo está pensado La última, Martín Sí Viste que ayer se decía Mucho en los canales No, esto fue un golpe Pero a vos no te dijo nadie Que salgas a ti Porque vos tú propio Porque de pronto Te encontraste con una marea humana Que de alguna manera Iba hacia el mismo lugar Que ibas vos A mí lo que me terminó De despedir la salida Fue cuando vi La represión A las manos De Plaza de Mayo Viste Eso fue lo que me Ya me había quedado Con ganadería El 19 de la noche Pero bueno Viviendo en provincias Un poco lejos No pude Pero bueno El día siguiente Al día del trabajo De esa represión Viste Me movilizó Y después Con los años Me fui dando cuenta Que a mucha gente Le pasó lo mismo Que la represión De las madres Fue como que Lo terminó de decidir Para salir a la calle A manifestar O sea Claro O sea que el golpe Se lo dio en realidad De la Rúa Al pueblo Y a las madres Imaginadamente Sí Es una represión Termina Martín Gracias Gracias por compartir Tu experiencia De aquellos días Del 19 y 20 Con nosotros Aquí En la mañana Del rebelde Gracias No Vicente Por favor Gracias a vos Natín Vídeo Re No Vicente Gracias.